Sonido Brasil Ya llegó la petacona, sí señor, y no quiere bailar sola, no señor, todos quieren ya bailarla, sí señor, y no quieren ya soltarla, no señor, ya llegó la petacona, sí señor, y no quieren bailar sola, no señor, todos quieren ya bailarla, sí señor, y no quieren ya soltarla, no señor La Petacona es una chica muy linda, que está muy sabrosona Que mueve la cintura con tamaños caderonas La Petacona La Petacona, bien que le gusta el baile, se mueve como un ángel Y baila con cualquiera que se atreve a invitarla La Petacona Por la mañana sintoniza su radio, pues se quiere enterar Cuando el grupo Panamá estará tocando La Petacona Y por la tarde se la pasa estudiando, pues se quiere superar Y no quiere trabajar debajo de un escritorio Ya llegó la Petacona Sí señor Y no quiere bailar sola No señor Todos quieren ya bailarla Sí señor Y no quieren ya soltarla No señor Ya llegó la Petacona Sí señor Y no quiere bailar sola No señor Todos quieren ya bailarla Sí señor Y no quieren ya soltarla No señor Tú llegaste aquí a mi casa, encontraste ahí mi cama con cobijas y colchón Un ropero casi nuevo en la mesa, estaba el radio a un ladito el tocador Tal parece que te veo con tu vestidito nuevo y tu suéter de algodón Arreglándote el cabello y pintándote los labios para besarme mi amor Como no tenía trabajo no te di para tu gasto ni lo del televisor Hoy que vuelvo no te encuentro me dijeron los vecinos que te fuiste en un camión La casita está bonita, la dejaste limpiecita, le pasaste el trapeador Solo que está muy solita, sin un mueble y barrerita, me dejaste bien Más de pronto escucho un grito que me dice despacito ya llegaste corazón Y me siento avergonzado porque sé que has regresado del empeño vienes hoy Y es el maldito perico que dejaste por olvido y que imita bien tu voz Al momento pego un brinco y le rompo todo el pico pa' vengarme de tu amor Esta es la música de Ángel Ramírez DJ Que le hace caso con la hija de Frankenstein y ya espera familia y a pronto va a nacer Frankenstein ya está contento esperando el nietecito y tienen varios nombres que ponerle al vampirito Y dicen que le pongan vampirito o que le pongan mapirón O que le pongan draculito o que le pongan draculón Pero si es una niñita que le pongan mapirona O que le pongan draculita o que le pongan draculona Ya va a nacer el niño con sus dos colmillitos Dracul la busca sangre para darle el teterito Coña vampira dice que a las veinte semanas el niño ya saldrá a buscar su sangre humana Y dicen que le pongan mapirito o que le pongan mapirón O que le pongan draculito o que le pongan draculón Pero si es una niñita que le pongan mapirona O que le pongan draculita o que le pongan draculona Pero miren como luce su figura Como mueve las caderas al bailar Esa negra Catalina es la locura Cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota y se le nota que ella goza Y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso cantelosa Y no para de bailar y de bailar Pura sabrosura y puro vacilón Porque Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Ay compadre mire nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón Viendo esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Fui con Catalina pa' gozar el pachacón Y ha habido Sonido Brasil Yo te voy a regalar papito un peluquín Yo te voy a regalar papito un peluquín Para tapar tu cabeza y te vea de postil Para tapar tu cabeza y te vea de postil Que la tienes colora Que la tienes repela Que la tienes repela Y que la tienes colora Repela y repela Tu cabeza colora Y colora y colora Tu cabeza repela Si yo fuera peluquera te arreglaran los bigotes Si yo fuera peluquera te arreglaran los bigotes Con mi larga cabellera te cubrirá hasta el cogote Con mi larga cabellera te cubrirá hasta el cogote Que lo tienes colorado, que lo tienes repelao Que lo tienes repelao, que lo tienes colorado Colorado, colorado, repelao, repelao Para todos los campos Con la sonora dinamita ¡Oye! A ti te dicen peluquera, pero no por el cabello A ti te dicen peluquera, pero no por el cabello Porque eres un bello desde el talón hasta el cuello Que la tienes colorada, que la tienes repelao Que la tienes repelao y que la tienes colorado Y colorado y colorado, tu cabeza colorado Repelao y repelao, tu cabeza repelao Yo te voy a regalar papito un peluquín Yo te voy a regalar papito un peluquín Para tapar tu cabeza y te veas de postín Para tapar tu cabeza y te veas de postín Que la tienes colorá, que la tienes repelá Repelá y repelá tu cabeza colorá Colora y colorá tu cabeza colorá Pero así te quiero papito un peluquín Quítate esto, hermanos Moreno Barranco En la escala ¡Gracias! Cumbia, sabrosa cumbia, para bailar Cumbia, sabrosa cumbia, para bailar La bailan las mexicanas, en Puebla y en Tlaxcala También en todo Hidalgo, las cumbias saben bailar Cumbia, sabrosa cumbia, para bailar Cumbia, sabrosa cumbia, para bailar Sabrosito, sabrosito Cumbia, sabrosa cumbia, para bailar 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 Sonido Brasil Estreigo esta cumbia con movimiento pa' toda mi raza Que baila lento, estreigo esta cumbia con sabrosura pa' toda mi raza Que está muy dura Agarra tu chava de la cintura, le da media vuelta Con sabrosura que baila esta cumbia Que no sea lento, que siente este ritmo con movimiento Cumbia, cumbia con sabrosura, cumbia, cumbia con movimiento Cumbia, cumbia con sabrosura, cumbia, cumbia con movimiento Esta es la nombre Juan, Juan, Juan Macaldeña, Pablo Barro Cumbia 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 Agarra tu chava de la cintura, le da media vuelta Con sabrosura que baila esta cumbia Que no sea lento, que siente este ritmo con movimiento Cumbia, cumbia con sabrosura, cumbia, cumbia con movimiento Cumbia, cumbia con sabrosura, cumbia, cumbia con movimiento Cumbia, cumbia con sabrosura, cumbia, cumbia con movimiento Cumbia, cumbia con movimiento Cumbia con sabrosura, cumbia, cumbia con movimiento